En una manada vi un postro que me gustaba Me fui a ver a un hacendado, señor traigo una tratada Quiero que me de un caballo, por mi llego a Colorado Le contestó el hacendado, que caballo quiere usted Un postro lomo gaseado, que ayer vivió en el corral Echar rosica, corales, no lo han podido amansar Luego que amarraron trato, el chiarro le echó una hablada Si quieres ganar dinero, échale algo a la coleada Le juego con diez mil pesos, a tu llego a Colorado Le contestó el hacendado, dirás que te tengo miedo Vámonos a la oficina a depositar dinero La carrera la dejamos para el día dos de febrero Llegó el hacendado día de la carrera afamada Sobraban pesos troncheados a la yegua colorada Y al postro lomo gaseado, ni quien le apostara nada Le dieron la voz de arranque, me llevo hacia adelante El postro como era bronco, al disparo se quedó Pero al salir al cabresto, con dos cuerpos le ganó Ya con esta me despido, dispense en lo maltrobado Aquí termina el corrido, de un hierro y de un hacendado Le la llevo a Colorado, y el postro lomo gateado